Hay que hablar un poquito del tema de los alerones flexibles, de la formulita flexible, ¿vale? De la alerón trasero flexible, que se ha hecho un poquito viral esta semana entre Red Bull y Mercedes Estas quejas de, pues tu alerón es muy flexible, ten cuidado, pues no tan flexible, ten cuidado tú, ¿no? ¿Vale? Un poquito lo que ha estado pasando Y lo suyo sería ir por partes, primero vamos a echar un ojillo al artículo escrito Y luego vamos a ver un vídeo, muy chulo, de no sé quién, luego lo miramos, ¿vale? ¿Por qué no? No me he quedado con el nombre del autor, luego lo diré cuando lo veamos para que veamos la comparativa en vídeo, ¿vale? Porque yo no me había dado cuenta en absoluto A ver, historias, motoresport.com, ¿vale? La FIA introducirá nuevas pruebas de flexibilidad del alerón trasero antes del GP de Francia Esto es importante, esto es importante porque he visto mucha gente confundir el Van a quitarle el alerón trasero a Red Bull, le van a obligar a cambiarlo con Simplemente van a comprobarlo de nuevo, otra vez Porque este Red Bull ya ha pasado las... las... ¿cómo se dice? Los tests, ¿vale? Los tests de carga sobre el alerón trasero que se hacen para comprobar que son suficientemente estables y tal Eso ya lo ha pasado, ¿vale? Todo, evidentemente, si no, no estaría homologado el coche Pero van a volver a comprobarlo de nuevo Van a meter unas pruebas de flexibilidad nuevas, ¿vale? Antes del GP de Francia Que puede volver a pasarlas Y que todo siga igual o no O que tenga que cambiar algo, ¿vale? Ahí está... ahí va a estar la... la historia Y todo esto surge, que es lo gracioso Porque Luis Hamilton pasó tantas vueltas en... en Montmeló detrás de Verstappen Que empezó a darse cuenta de eso Y como que levantó la protesta Y dijo, oye, que el Red Bull, el alerón trasero como... como que flexiona demasiado Eh... no sé No es la primera vez que le pasa al Red Bull esto De que los alerones flexionan mucho Básicamente la lógica de esto Que, como no soy un experto en aerodinámica He tenido que leerla un poquillo Luego la lees y tiene todo el sentido del mundo Claro, si tu alerón es súper flexible En la recta se baja Te reduce carga aerodinámica Y en la frenada se levanta y te ayuda para las curvas O sea, está muy bien pensado Es un... es un elemento bastante... bastante útil Y básicamente, pues después de estas protestas de Hamilton y de Mercedes Pues ha dicho la FIA que va a echar un ojo De nuevo, vale, vamos a... vamos a mirar de nuevo Y ya está Eh... esto es lo que dice... eh... Christian Horner, vale Por supuesto que los coches son examinados a fondo Y hay pruebas de flexión Y hay todo tipo de test diferentes que tienen que pasar La FIA está completamente satisfecha con el coche Que ha superado todas esas pruebas que son bastante estrictas, vale No sé, yo... ya os digo Viendo las... viendo las cámaras estas que ponen traseras De la cámara hacia atrás en la recta de los coches Yo no notaba nada extraño Hasta ahora que lo he leído Y... y empiezas a pensar y a ver las cámaras con otros ojos Pero... pero... para que lo comprobemos todos juntos He encontrado un vídeo Que espero que no venga la forma a meterme en la cárcel Porque en principio Eh... voy a poner la música a fondo En principio no se ve... No sé si esto es el contenido protegido A lo mejor sí, vale Eh... tiene un montón de visitas, por cierto El vídeo, bastante increíble Eh... aquí lo tengo, vale De AM Racing F1, vale En el que compara La vuelta Entre el Red Bull y el... el Mercedes Voy a quitar el volumen por si acaso eso me... Me lleva a la cárcel Pero lo tengo aquí, vale Vamos a ver Con esa cuadrícula Si no es... sin cuadrícula Os digo en serio No se aprecia No se aprecia Pero Con cuadrícula la verdad que se aprecia O sea, fijaos sobre todo En las barritas rojas, vale En las barritas rojas De la flexibilidad del anelón trasero Vale, vamos allá Bueno, esto es solo la noticia, vale El montaje del vídeo Vale Fijaos en la barrita roja Porque es en la clave Yo si no, no me hubiera dado cuenta Vale En la barrita roja Mirad Ha bajado En la recta Y en el Mercedes se mantiene igual Y ahora en la frenada Ahora en la frenada El de Mercedes sigue igual Y el de Red Bull se ha levantado O sea, es muy poquito Es prácticamente inapreciable O sea, prácticamente inapreciable Pero Si os fijáis Básicamente Vamos a ponerlo de nuevo Aquí Se ve como baja Y luego como sube otra vez Yo ya digo A mi me parece algo Milimétrico Prácticamente O sea, es muy complicado de comprobar Pero Es cierto que El alerón trasero del Red Bull Flexiona más Que el alerón trasero del Del Mercedes Es como para que al Red Bull Le hagan cambiarlo Yo creo que no Yo creo que no Vale Yo creo que no voy a dejar el vídeo entero Porque igual hay zonas De las que se nota más Vale Yo creo que no es Para tanto Me parece que entra dentro Del juego legal Y que esto es Y ojo Que aquí hablo un poco De esta ignorancia Fácilmente imitable Por parte de Mercedes Si realmente considera Que la ventaja Que consigue Red Bull aquí Es excesiva No lo veo Peligroso Que un alerón trasero Pueda flexionarse tanto No lo veo Vale A lo mejor lo es Evidentemente A los equipos les interesa Cuanto más flexible mejor Y a la FIA Lo que quiere es que por seguridad Ese alerón No se pueda llegar a romper Pero con los materiales De los Formula 1 actuales Creo que esto es un juego Lo suficientemente seguro Como para que Como para que Practique No es que aquí Es la historia de siempre ¿No? Ingenieros buscando El límite legal ¿No? Y esto no es ilegal Sino que es alegal ¿Vale? O sea los Los alerones traseros No pueden ser Esto lo he leído Esto y no tienen idea Pero claro No pueden ser rígidos del todo Porque se romperían En cuanto viniera una Brecha de aire un poquito fuerte Tienen que ser un poco flexibles Tienen que responder al viento Entonces También te digo Lo que decís por aquí Por el charlo De vaya ojo Tiene Hamilton Yo esto no me habría fijado En la vida O sea no me habría fijado En la vida El como El como Se flexiona Ese poquito ¿No? Pero se ve que sí Que claro Obviamente esto les da Unos kilómetros por hora Aquí vemos también La comparación de kilómetros por hora Prácticamente igual Que la del Que la del Mercedes Sin rebufo Que aquí va Hamilton Un poco Al rebufo de Verstappen Y Verstappen sin rebufo Iba Iba prácticamente En la misma velocidad ¿No? Entonces Algo raro pasaba A nivel personal ¿Vale? A nivel personal Tengo dos puntos de vista Sobre esta historia Tengo dos ¿Vale? Tengo dos Uno No son milímetros ¿Eh? Son centímetros Bueno da igual Pero que no me parece tan Tan descarado No sé Me parece Como una triquiñuela ¿Qué hay para esas historias? La primera Se puede hacer como se hizo el año pasado Con el DAS No tiene nada que ver A nivel de innovación No tiene nada que ver El DAS del año pasado Con esto Pero se puede hacer como el DAS ¿Vale? Pues este año no se permite Perdón Este año se permite Y el año que viene no Sería quizá la opción más equitativa La segunda opción Que la FIA diga Pues este alerón está bien Y a partir del GP de Francia Diga Mercedes Pues vamos a hacer lo mismo Cosa que hoy en particular Lo más justo ¿Vale? O la opción tres Que no Que lo obligan a cambiar Alerón trasero a Red Bull Y ya está Y se quede con un alerón Un poco más Más rígido A mí personalmente Me gustaría que siguiera todo igual Porque estamos viendo una igualdad Entre Red Bull y Mercedes Que no hemos tenido Todos estos años de la híbrida Y yo quiero ver un espectáculo divertido ¿Vale? Si ahora hay molequitas Esta pequeña ventaja Red Bull Que no me parece Tan descaradamente ilegal Ni tan Peligrosa Creo que vas a adulterar Un campeonato Que está apuntando a ser precioso Creo que está apuntando A ser precioso El campeonato Entonces Claro Entiendo que el límite Entre la legalidad Y lo que se tiene que hacer Para divertirme a mí No es lo mismo ¿Vale? No No es lo mismo O sea lo entiendo Y que la fía tiene que pensar En lo que está bien Lo que es legal Y lo que no Pero Yo viendo este vídeo Lo siento mucho ¿Vale? No me parece Tan sumamente O sea Si que le da más velocidad Al Red Bull Que es indiscutible Que este tipo de alerón Le da más velocidad al Red Bull Pero a mí La solución ideal Si me preguntáis Es que en Francia Uy casi la lío aquí En el OBS Perdón Que en Francia Lleguen Al acuerdo de decir Vale pues esto es legal Y Mercedes diga Vale eso es legal Ok Y en la siguiente carrera Voy a poner uno igual Y ya está Porque No sé hasta qué punto Será esto difícil O no de De replicar Yo iría a esto Vale yo iría a esto A mí Hombre no creo que esto Tiene la ventaja De un derres abierto No creo que ni de coñas Esto es un derres abierto Sino que simplemente Pues un truquillo ¿No? Flexibilizar un poquito más El alerón trasero A mí Me parece que la solución Ideal para este conflicto Sería decir A partir del GP de Francia O sea primero Que hagan las comprobaciones Y que sea seguro Si no es seguro Si se ve que tiene Algún tipo de fragilidad Por llevarlo tan flexible Que lo cambien y punto Pero si es seguro Si no Si no incumple nada De materia de seguridad De los coches La solución ideal Es que llegue a la FIA Y diga vale Pues esto está bien Este nivel de flexibilidad Está bien Es el límite El resto Imitadlo si queréis Y ya está Y me parecería lo más justo Sinceramente Vale Me parecería lo más justo Entiendo que Mercedes proteste Entiendo que Mercedes proteste Igual que Red Bull Protestaba el año pasado Por el Dash Y por mil millones de cosas Contra Resipone Y contra tal Os recuerdo que En los primeros meses De la temporada pasada De En Red Bull Los que más trabajaron Fueron los abogados Vale O sea los que Pero claramente Los que más trabajaron Fueron los abogados Así que No sé Tenemos aquí Uno de los primeros Jaleos técnicos De la temporada Este año Como está Tom Martin Desaparecido Da un poco igual Que se parezca Más o menos Al Mercedes Y bueno Pues no sé Típicos piques Es que hay mucho dinero En el juego Y Mercedes está viendo Un poquito Que peligra su dominio Y ha dicho A ver que pasa aquí Un momento Lo que sorprende Es lo rápido Que ha respondido La FIA Ante las acusaciones De Mercedes Y de Hamilton Aunque también Siendo justos Ya el año pasado Con el DAS También tardaron poco En 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 eso En 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 debatirlo En No en debatirlo No perdón En Joder no me sale la palabra En llevarlo a la FIA Vale A protestar En protestar Por Por ello No sé Ahora hay Varias cuestiones Lo que veo por aquí Por el chat Este tipo de alerón Funcionaría con el chasis De Mercedes No se sabe Está hecho solo Para un coche tipo Red Bull No se sabe Evidentemente Tendrán trucos A mí Me gusta Que Que los equipos Prueben cosas nuevas Incluso en este año Que parece que va a ser Todo de transición y tal Que se prueben cosas nuevas Y yo Dentro de las cosas raras Esto no me parece tan raro Creo que es un juego A buscar el límite De la flexibilidad De esa alerón trasero Que A mí No me parece Peligroso No lo veo algo peligroso No lo veo algo que pueda poner en riesgo La integridad del coche Ni nada por el estilo Entonces Que se permita Tío Yo que sé Las cosas que no sean peligrosas Para la salud de los coches O de los pilotos Bueno la salud de los coches Es nula Son máquinas No tienen vida como tal Siento mucho Si os he hecho spoiler De algún tipo de Cómo funciona la naturaleza Y las maquinarias Es que lo estoy jugando mucho El Horizon Zero Dawn Entonces pienso en las máquinas Que parece que tiene sentimientos Y uff Está bastante chulo Buen juego Os lo recomiendo La cosa Que Que a mí me parece Me parece que esto Se tiene que permitir Creo que es un Creo que es un límite El juego Creo que es un límite Del juego Que no me parece Peligroso Para nadie Y que me gustaría Que apostaran por aquí Ahora dicho eso Evidentemente es la FIA La que tiene que saber Hasta que punto es legal esto O no Que son cosas que se hablarán Internamente entre los equipos ¿No? Veremos Veremos que pasa Claro Lo que pasa es que ves Estos cuadritos Y dices La diferencia es grande Y estos Y estos centimetritos Que no puede parecer nada A nosotros Pueden darte Yo que sé Una décima ¿Vale? Y una décima Este año las poles Están decidiendo por milésimas Entonces Puede ser clave Evidentemente que puede ser clave Nadie dice lo contrario Pero Que están muy igual Los Red Bull y Mercedes Yo no quiero que me rompan Esta igualdad Yo no quiero que me rompan Este duelo Yo me lo estoy pasando muy bien Entonces Básicamente Por egoísmo Me gustaría que siguiera Todo más o menos igual O que en el peor de los casos Dijera a Mercedes Bueno pues te lo imito Te lo imito Y ya está Y adelante Y vamos a luchar Con las mismas armas Así que nada Os leo por el chat Por aquí en directo Y os leo también Los comentarios de esto Que en todo momento Estaba siendo Si señores Un vídeo para Youtube En todo momento Esto estaba siendo Un vídeo para Youtube Así que Gracias a A todos los que lo habéis visto en Youtube Gracias a los que estéis En directo en Twitch Nos vemos En los comentarios ¿Vale? Quiero leer vuestras opiniones De que pensáis De esta polémica De los alerones flexibles Hasta que punto Os parece más seguro Más inseguro y tal Y nada Que nos vemos En más vídeos ¿Vale? Y aquí en Twitch Pues sigo charlando Un ratito con vosotros Y nos Y eso Pasad por Twitch Es muy divertido Estar aquí en Twitch O sea que os lo digo el chat Aquí no lo pasamos muy bien La verdad Está todo aquí De tranquileo ¿No? A veces hacemos De chill Otras veces No tan chill A veces me enfado Está muy bien Otras veces jugamos a cositas Está bien esto de Twitch Está bastante bien La verdad Gente Muchísimas gracias Por ver el vídeo Hasta aquí Me quedo con los de chat Un ratito más Y nos vemos Adiós Dad 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 Those commenting Gracias.